¡Bienvenida a Coti y desigla en AM Coti Yaria! Coti Yaria, corregimos 26 años. Mirá lo que es Coti, preciosa. Coti, 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 Coti. Coti que está irreconocible vestida así porque hace una foto despamparante. Muy linda, Coti. 26 años, ya corregimos. 26, 26. No, 28, correcto, Coti, discúlpenos que la revista leímos 28. Coti, diseñadora de moda, es estudiante de marketing y estás trabajando como recepcionista. Estaba. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!